Con un clásico, ¿quién no cantó esta samba? Yo la leí, pero la había grabado ya. Cuando yo la leí, le ve una samba oficiosa. Dice así, Tantas cosas las recuerden en el pasado que es imposible digar lo que se quiere. En cada latín el corazón te nombra y poco a poco sin tu amor se muere. Será tan sólido que lanza el ánimo de luz que me dormía y en primera vez en el cielo de una gracia que dejo mi amado y que te olvida. Adorado como el día de hoy, divina magia de un esperador. Yo la soy esta samba, el recuerdo del ayer y esta soledad que no puedo comprender. Toda la miseria de saber que es mía nunca va a ser de él. Toda la miseria de saber que es mía nunca va a ser de él. La gloria de tu amor para siempre ya se fue por ese camino donde no voy a volver. No tengo un suelo cuando me entrego sin alcancía en tu piel. No tengo un suelo cuando me entrego sin alcancía en tu piel. la soledad de mi pobre alma cantaré voy aTS y amaré sin Bye Jolot Por veras y diga, con tu alma y diga, salte de mi corazón La gloria de tu amor para siempre ya se fue Por ese camino donde nos debemos ver No tengo consuelo cuando me entero sin acariciar tu piel No tengo consuelo cuando me entero sin acariciar tu piel En la soledad de mi pobre alma cantaré Para recordarte y aclaré sin tener un consuelo para ti Por veras y diga, con tu alma y diga, salte de mi corazón No tengo consuelo cuando me entero sin acariciar tu piel